Queridos amigos de la Sociedad Mexicana de Criminología de la sección de Nuevo León, yo siento profundamente que por otros empeños y por razones de carácter profesional y funcionales no puedo estar con ustedes en el día de hoy. De cualquier manera, quiero, por lo menos a través de este medio, quiero agradecerles profundamente el inmenso honor que me dispensan al colocarle mi nombre a la medalla al mérito criminológico. Realmente, cada vez que recibo algo de México respecto de la criminología, aparte del honor que representa, tiene para mí un profundo significado emocional. Me traslada, de alguna forma, a los primeros pasos en nuestra disciplina y a las enseñanzas inolvidables de aquellos lejanos años con el profesor, el maestro, el doctor Alfonso Quirocuaro. Aquellas clases en las mañanas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que verdaderamente en aquellas frías mañanas me vuelven a la memoria con un profundo sentido nostálgico. Yo sé que muchas de las cosas que digo hoy son muy diferentes, que el maestro Quiroc se asombraría de escuchar estas cosas, pero bueno, todo ha cambiado, el mundo ha cambiado, nosotros también han cambiado límites epistemológicos, metodología, etc. Y bueno, de cualquier manera, creo conservar la vocación latinoamericanista que el maestro supo despertar en mí. Les reitero el agradecimiento, les reitero mis disculpas y les envío un fuerte y fraternal abrazo.